Música Plena ciudad de Buenos Aires, nos encontramos en el barrio La Paternal, un barrio de ferroviarios en su historia, el cual nace justamente de las vías que tiene de la línea San Martín, su estación justamente La Paternal. Este barrio, entre otras cosas, se destaca por su arte, veremos muchos murales alrededor del video y grandes alusiones a, por ejemplo, músicos y diferentes artistas. Aquí en el barrio actualmente viven alrededor de 20.000 personas, es un barrio donde, entre otras personas, se crió un famoso dramaturgo, poeta y guionista de radio y de cine nacido en Ucrania. Hablo de César Tiempos, que fue quien le presentó a Carlos Gardel una noche de avenida de Corrientes a ni más ni menos que Fedecia Lorca, su compañero de poesía. Este último es el nombre que lleva a la escuela Obicanía Chorroarín y Zavala, junto con el parque más icónico del barrio, La Isla de Paternal. Aquí empieza el recorrido. El beso adelante y el alma detrás. Buenas, acá nos encontramos en el colegio Federico García Lorca, el cual está ubicado enfrente de la avenida Chorroarín. García Lorca fue un importante poeta español percibido durante la guerra civil y asesinado a la misma. Acá nos encontramos en la entrada del colegio, donde se puede apreciar cómo pintaron la bandera Huipala, junto al pañuelo de Marlos de Plaza de Majo. Se puede suponer que fueron los alumnos, quizás con acompañamiento de los docentes. Estamos en la isla de Paternal. Este es uno de los pulmones verdes de la ciudad de Buenos Aires. Aquí estamos justamente en el límite con la Facultad de Ciencias Determinarias, o sea, Agronomía, y a unas pocas cuadras del barrio de Chacarita y su serenterio. Aquí, hace unos años, se intentó propulsar una ley donde se permitía que se puedan construir 11 torres alrededor del parque y un shopping. Esto iba a hacer que el parque se convierta como una especie de jardín del shopping y sea un curro más para la inmobiliaria en el gobierno maquillista. La asociación atlética argentina es un hijo, el bicho de la paternal, cuya sede social se encuentra justamente en este barrio y en sus inicios fue fundado por socialistas y anarquistas, pero su nombre en ese momento se llamaba Martis de Chicago. El bicho de la paternal, debido a que su sede social, primera, fue fundada en la paternal. El lugar donde se juntaban justamente los socialistas y anarquistas era en la casa de uno de los fundadores. Es importante destacar, nos encontramos en el estadio, podemos ver montones de murales en cada esquina, en cada pared que rodea justamente a este mismo. Es impresionante, todas las celebridades que han pasado, jugadores, fue bien dibujado por los artistas del lugar, de este barrio. Que, entre otras cosas, demuestran su devoción por uno de los grandes referentes del fútbol mundial, Diego Armando Maradona. Estamos en el puente de Julio Portázar. Su nombre fue puesto en 1987, después de que en 1983 el gobierno diría que corría riesgo de desmoronarse. O sea que cuatro años después, tras su clausura, se volvió a reabrir. Anteriormente, este fue, este túnel, este puente en sí en general, el que estamos abajo en este momento, se construyó con la idea de que no haya tanto tráfico justamente en la zona por donde pasa el tren de la línea San Martín. En este puente, Julio Portázar, que frecuenteaba el barrio debido a su cercanía con la agronomía, en su libro de bestiario, cita, el cusano pasó bajo el puente de la avenida San Martín y oímos sus pitadas de desoyos dios. Por otro lado, algo con lo que nos cruzamos en la avenida Pubernes y avenida Chorralim, fue con un kilómetro murales, algo que sin dudas nos dejó boquiabiertos, como también debe dejar boquiabierto más de uno. Literalmente cientos de murales que expresan pensamientos, ya sean políticos, culturales, sociales, etc. Y que, sin dudas, es algo que uno sí debe ver y no debe dejar de ver. Algo que fue fascinante, nos asombró y hoy día creemos que es espectacular. Acá me encuentro entre dos murales de dos grandes artistas de la historia de la música nacional. Uno de un rock nacional nacido en la década del 80, y otro músico compositor del tango, uno de los más importantes, Astor Piesiola. Por el otro lado, Gustavo Zidati, fundador de la gran banda mística, Soda Stereo. En este otro mural en donde nos encontramos, vemos a uno de los músicos nacidos en el barrio de La Paternal, Papo Napolitano. Gran músico, importante, guitarrista de nuestra historia. En este mural encontramos tres figuras simpólicas de nuestra historia. En un comienzo encontramos a Luca Proda, uno de los fundadores de la banda del rock nacional Sumo. Mientras que por otro lado encontramos a Osvaldo Puliese, gran compositor de tango, percibido por su ideología política. Mientras que en el último lugar encontramos a uno de los escritores más importantes de nuestra historia nacional, Julio Cortázar. Y ahora, cerrando con este video, nos encontramos con un poema, escrito para el pibe de La Paternal, por San Martino. Era un malevo sin grupo, bien junado por las minas, gran señor de las esquinas del barrio de La Paternal. Para el tango sin igual, era el rey de la milonga, entrador de meta y ponga, bacán de ilustre social, por apodo nomina el pibe de Paternal. Para el empilche de Ute sin camelo te lucía, la elegante fantasía del cafelata sencillo, de zarzo lucía un brillo. Que mataba en el ambiente cabretil y repelente para el asunto policial y se jugaba en un tango su nombre de Paternal. Tenía fama sentada de buen mozo y milonguero, y en asuntos bien cabreros aguantó cualquier parada. Pero una noche estrellada, la zurda lo traicionó. Un yuga lo masijó por una mujer fatal donde hace cruz la barrera de la estación paternal. En esa esquina un boliche hoy levanta un mostrador, y el rostro de un payador se dibuja en un afiche. Los que recuerdan sus chiches de milongas van diciendo que aquella noche muriendo rezó el tango un funeral, y entre chuzas de bufosos bailó su tango inmortal. Un poema que realmente describe muchas cosas sobre el barrio. Un boliche, un asesinato, y realmente un caso policial muy estremecedor. Algo que nos habla sobre el barrio que lo definiría como algo picante y conocido popularmente. Algo que sin dudas nos deja sin palabras, y algo que sin dudas vuelve un barrio muy, pero muy interesante de conocer. Muchas gracias.